Pero después tenemos un conjunto de frentistas que sí, que de alguna manera entienden que son parte de una clase media a la cual se le caen, digamos, muchos impuestos encima y que no siempre la calidad y la eficiencia del gasto y los resultados del gasto público son lo que esperaban. Yo creo que ahí por un lado, bueno, políticas públicas gratuitas, como recién decíamos, no hay, o sea que impuestos, si uno quiere desde una perspectiva de izquierda que el Estado tenga un rol importante, impuestos va a haber, ¿verdad? La reforma tributaria que hicimos apuntó a llevar la carga tributaria de acuerdo a la capacidad que cada sector, cada sector productivo y cada sector de familias puede contribuir. Pero está claro que tenemos cuestiones para mejorar en materia del gasto, en materia de la eficiencia, de la coordinación en políticas públicas, ¿verdad? En la educación, en la seguridad, en el sistema de salud, en las políticas sociales que a veces vemos descoordinación y esas cosas son ineficiencia y son gastos, ¿verdad? Que se podría aprovechar con más calidad. O sea que yo creo que en ese descontento hay un asidero en la realidad que nos demanda trabajar mejor en la gestión de gobierno y en la gestión de las políticas públicas. Y también hay un tema de que como seres humanos que somos, una vez que levantamos un escalón, porque sin duda en términos de bienestar y equidad el Uruguay hoy está un escalón más arriba que hace 15 años, está bien que empecemos a demandar más cosas, nuevas cosas, porque es saludable como ser humano que eso sea así, ¿verdad? Entonces, y también es saludable para la fuerza política que está en el gobierno, que no sea autocomplaciente, que a veces con ese desencanto había compañeros un poco que se enojaban, ¿no? Y decían, bueno, ¿cómo no reconocen lo que han hecho el Frente Amplio en el gobierno y demás? Está bien, es una reacción entendible, pero también hay que entender eso, es saludable que la ciudadanía esté permanentemente demandando, demandando y son demandas en un escalón diferente. Por lo tanto, hay que atender a esos desencantos. El Frente Amplio tiene que atender y dialogar con esos desencantados frenteamplistas, porque parte de lo que ellos dicen tiene asidero en la realidad y es una exigencia al Frente Amplio la de tener políticas públicas más coordinadas, más eficientes, con mejor ejecución y calidad en la ejecución del gasto, y ahora agrego además políticas que sean hábiles para atender las problemáticas de un mundo que está cambiando drásticamente.